Y a poco no dijeron que no lo lograría Y a poco no tiraron pedradas esos días Soy como Catarino, me curo con saliva Las balas que me tiren no me quitan la vida Seguimos en el ruedo luchando día con día Si todavía no estamos donde dije algún día Seguimos el camino por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo que ando como quería Y ahí sigan insistiendo que ando como quería ¡Gracias! 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 Más de la melodía, más de la melodía, ok, suéltame la melodía compadre, tenemos espacio, por ahí después de su jugada, viene por ahí un concurso, un concurso. Más de la melodía, 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 ok, suéltame ese guapaquito, ya ha salido el jinete, suéltame un poquito mijo. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!